En el marco de la inauguración de la Feria Internacional Tapachula, el gobernador del estado Manuel Velasco Cuello y el alcalde Samuel Alexis Chacón Morales cortaron el listón inaugural de la exposición fotográfica Modernizando Tapachula, organizada por la Secretaría de Comunicación Social en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas Municipal. Esta exposición del antes y después de las calles y avenidas de nuestro municipio refleja las obras que están dando el cambio a Tapachula gracias a las gestiones del presidente Samuel Chacón Morales y al incondicional apoyo del gobernador Manuel Velasco Cuello y del presidente de la República Enrique Peña Nieto. El secretario de Obras Públicas Municipal Rogelio Martínez Pérez recordó que las vialidades que ya han sido reconstruidas y rehabilitadas forman importantes circuitos viales que han sido modernizados en su totalidad ya que se ha introducido el sistema de agua potable nuevo, el sistema de alcantarillado sanitario, las tomas domiciliarias, descargas sanitarias, se han reconstruido la estructura del pavimento, es decir, las terracerías, guarniciones, banquetas y el pavimento con concreto hidráulico armado y reforzado. El funcionario resaltó que se ha dotado de otro elemento más como lo es el alumbrado público, por lo que se puede afirmar que Tapachula está avanzando en la administración municipal de Chacón Morales. La exposición que se encuentra en el pabellón municipal al interior de la Feria Internacional Tapachula ha sido objeto de comentarios positivos de parte de la gran mayoría de los visitantes quienes reconocieron que Tapachula va cambiando y creciendo y calificaron el trabajo del alcalde tapachulteco como muy bueno. Dijeron que la reparación de las calles era urgente y ahora el actual gobierno municipal está dando una pulida, pero más que eso, una reconstrucción que si bien genera algunas molestias, los beneficios serán mayores. Pues nos da gusto porque anteriores administraciones ya ven que no hicieron nada, nada más dejaron tirado el trabajo y ahora que están haciendo en conjunto con el gobernador y el presidente municipal trabajando, pues nos da mucho gusto que hagan las cosas bien, que Tapachula se moderniza porque lo tenían muy abandonado. Había muchos baches y ahora ya las calles están mejores. Muy bien porque si ha trabajado el presidente de acá de Tapachula y que si hemos visto el cambio en las calles, que antes pues si se miraba muy fea, muchos baches acá en Tapachula, ahorita ya se ve un mejor municipio. Bien, muy bien, realmente es un reporte gráfico de los avances que se han tenido hasta el momento. Definitivamente va a ser en beneficio de toda la comunidad, esperemos que así se siga precisamente. ¿Qué es lo que me causa? Me causa una gran alegría porque realmente Tapachula necesitaba ya de hace muchos años una pulidita como la que le están dando ahorita. Para Tapachula informa Felipe Ruiz Pérez. Gracias. 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 Gracias.